...el inglés porque yo no le envíen español. Solo se traducen documentos al inglés cuando son para inmigración. Para el Centro Nacional de Visa y para consulado no se traducen documentos si están en español o en inglés. Solo se traducen si están en otro idioma que no sea español o inglés. No tienen que traducirlo. Ok, pues muchas gracias. Yo lo puedo enviar por la oficina de Mailbox Select. Mailbox en todo el país, claro que sí, que por ahí que debe enviarlo porque lo quiere en original. Ah, pues muchísimas gracias. A usted.